De palabras y leyendas me levanto caminando Entre notas, gotas de ladrío, muros, cuchillos oscuros Las nubes de asoma para que las estrellas brillen a lo lejos Reflejos en acciones, bienes contienes, entre hojas flojas Mi arte se despoja, las malo en el aire Vacío de mi ocre, los chocres de mis impulsos Que esta ola siga su curso, uso Buscó el latido de este texto derramado En la conciencia de los ojos más chitados Que a mí al contemplarte, cuando con mis versos trató de acariciarte Soy de pago que perdió la magia Un enfermo que ya no contagia Un viaje internado, me borrañaré mi pensamiento Y una mente enferma, poesía difusa Poesía en mano, ilusas en ordenó mi musa Que haré con tantas claves en mi radio Tu reza yo recibo fuerza De una mano poderosa, donde empieza a moveré las piezas Corazón mantente vivo, acompáñenme mientras escribo A nunca sus poderes me fueron escritos Hoy me siento poseído Quiero dame líquido murmullo y si quiero la destruyo Esta guerra santa y su pacto de Zahual te insuyo Por Diosito que se quede intacto, vaya yo buen sangre Venga que también pase frío, pase hambre Rechazaron mi cobre porque pegaba como alambre Siempre fui el mismo porque no sé la cadena Tú no me condenas, vamos que las bujas vayan dando pena Las hemorragias de esos tus difuntos, mafias y confundos Magia del barrundón Magia del barrundón Llevo misión insólita, para armo pasar el límite Dejarme caer, sería cruel, mi celestial don Gracias a aquel que me halló ¿Quién hallará? ¿Qué pasará? ¿Quién parará? Las heridas, nueva avenida, se añora ¿Dónde están los que dicen que lloran? Ya los verán, extrañan la paz Arena movediza, trago la paz No estarán donde esperaban Otro camino, otro destino Vengo Ah, combinación El bambu, el sur, el pisco, la luz Sí, antroque Guerra santa Lo he escrito en un día El bambu, el sur, el pisco, la luz